Más información www.mesmerism.com 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 avión, pero hay ciertas características que cuando uno ya ha tenido la fortuna de ser un poco más observador, me doy cuenta que realmente no son. Desde el año 2008 comencé a tener una serie de avistamientos y de alguna manera acercamientos con estos objetos y me daba cuenta que al principio pensaba que era un avión, pero luego habían ciertas cosas que realmente me hacían ver, pensar diferente. Por ejemplo, este ya es un acercamiento. A simple vista pensaríamos que es un avión, pero para empezar no tiene alas. No tiene ningún tipo de alas. Y bueno, ya siguiendo nos damos cuenta cómo se aparecen ciertas cosas ya cuando lo vemos cuadro por cuadro, como una lo que parecía ser la luz de estrobo, que usualmente tienen los aviones. Aquí cómo se comienza a iluminar y esto no es como el ángulo, podríamos pensar, no se ven las alas ni nada. No, se ve que esto está separado. Y estos objetos que pueden ser de tipo totalmente, vemos cómo va cambiando, energético a luego como hacerse sólidos. Vean aquí cómo se está iluminando y se alcanza a apreciar un color verde y un color rojo. Ahí se apaga y no es un reflejo. Se comienza a prender. Y ahora gracias a la tecnología y con estos acercamientos nos podemos dar más cuenta aquí cómo se ve de realmente lo que lo que son estos objetos y cómo cambian de forma. Y a simple vista creemos que es un avión y lo descartamos y no analizamos. Realmente observar yo tengo años realmente observando el cielo. Soy muy curioso. Y bueno, aquí a... Vamos a seguir un poco, pero para darnos cuenta cómo realmente va a cambiar de forma y de repente lanza como una tipo luz nuevamente de estroboscópica, de flasheo. Y vean aquí nuevamente, esto no es un avión. Para nada. O sea, a simple vista parecerá un avión, pero es como decir que una pera es igual que una manzana. No, vean, no se ve en ninguna parte. Uno diría es que ahí se ve la cola y eso es lo que estas energías quieren hacernos ver totalmente. Vean cómo va cambiando. Y luego les voy a mostrar un poco más adelante cómo pues realmente luego cambia de color, de forma y ahí seguimos. Ahí pasó, ahí pasó, pasó algo muy interesante. A ver si lo logro volver a ver cuadro por cuadro. Pero es cuando ya tienes, ahí pasa algo a esto. Diría alguien, bueno, un ave o algo así. Pero ya cuando tengo años con esto es algo que me fascina. Pero si lo vean la forma nuevamente. O sea, esto no es nada de un avión. O sea, no. Parece un avión, pero ¿dónde están las alas? Parece como un torpedo. Y bueno, aquí vamos a ver. Hay una parte en el minuto 29. A ver, aquí va así. Miren ahí, esto. Uno parecería como un ave, pero para mí no. Son como otros objetos que literalmente se cruzan ahí. Vean, y haciendo el acercamiento. Uno diría, no, es que está tan lejos, nada más se ve así. Pues bueno. Vean, cada quien aquí cómo comienza a iluminarse. Hay que ver el detalle. Eso es muy importante. Porque a menudo pues no vemos nuevamente dónde están las alas. Y todavía alguien piensa que esto es un avión, ¿no? Porque nuevamente es fácil deducir eso. Pero aquí seguimos viendo un poco para que vemos. Y vamos a ver que luego cambia como de forma, de alguna manera. Ahí vuelve a pasar algo nuevamente. Y quizá pues sí un ave, pero prestar atención, ¿no? Bueno, aquí ya de alguna manera comienza a cambiar de forma. Un poco. Se dan cuenta, vean aquí ya cómo se ve. Y bueno, vuelve a agarrar, pero ya ve cómo está cambiando. Ya no es la misma forma tan definida como anteriormente. Aquí vean la forma que toma, ¿no? Entonces nuevamente a simple vista. Ah, es un avión. Más si no tienes la vista bien. O sea, que se puede confundir uno, ¿no? Entonces, bueno, aquí vean. Aquí cuadro por cuadro manejándolo como, bueno, se ve que cambia de forma. Y nos vamos a dar cuenta más ahorita en unos segundos para que vean. Y bueno, yo lo veía aquí ya como que también cambia de forma más. Y nos damos cuenta de aquí qué forma tiene. O sea, va cambiando. Y bueno, dicen, no, es que es por el ángulo. Y pues sí, pero se ve que no es la misma forma. Y nuevamente de lejos hay como que prende una luz de vez en cuando. Pero ahí ya se ve más como un disco, ¿no? Como que aquí se ve un poco el fondo, pero bueno, también la luz que está emitiendo. Entonces, bueno, pero ahorita lo más interesante de todo ahorita viene. Pero me encanta con esta tecnología cómo hacer. Yo estoy grabando desde hace años, años. Empecé fuertemente como en el 2005 de hacer así observaciones y a lugares y todo. Y con cámaras que, bueno, que todavía no eran ni digitales ni nada de eso, vean. Y bueno, aquí como se vean, vean ya la forma es diferente. Y ahora con esto pues facilita mucho porque ya con un acercamiento podemos ver un poco más el detalle. Nuevamente vean cómo se ve esto. Entonces, a simple vista uno aquí voy a solo dejarlo un poco. Nuevamente uno piensa que, que esa, vean cómo ahí prende una luz, un avión. Y no le piensas más, pero bueno, vean aquí cómo se ve ya con otra, de alguna manera, de otra forma. Y apaga la luz, la vuelve a prender. Y cuando vemos luces en el cielo igual en la noche. Luego estos objetos, estas energías, como quieran llamarle, vean. Para que la gente piense que son aviones, vean cómo va iluminando eso. Vean aquí cómo se va iluminando, aquí se ve rojo y verde, esa, un poco, ¿verdad? Y muchos dirían, no, es que es de reflejo, no. Y luego ahí se vuelve a prender algo más. Vean, esa, ahí. Ahí se vuelve a prender algo, parece como un gusano. Tipo gusano, algo así. Entonces, bueno, esa, esa, importante. Vean cómo se ve ahí. Y, vean, vuelve a prenderse ahí un poco. Y bueno, aquí, aquí viene alguna cosa sumamente interesante cuando se comienza con alguna manera iluminar. Empieza primero con una luz pequeña, ¿no? Y luego, vean, sigue, ¿no? Entonces, aquí para que... Es que era difícil agarrarlo y se salía de cuadro. Y como no hay nubes y eso, no encontraba un punto de referencia. A veces un cable, algo que te haga ver. Porque antes con las cámaras que tenían el viewfinder que podías poner en el ojo como ocular era más fácil. Pero las más nuevas ya no lo tienen. Vean, ahí vieron cómo cambió el color. Y bueno, se sigue iluminando. Y aquí, vean, y ahorita va a comenzar con algo muy interesante. Entonces, comienza con esto. Vean ahí ya. Esto ya es una iluminación más. O sea, sí, aquí ya nada que ver con la... Al principio. Se apaga. Esto es cuadro por cuadro. Se vuelve a iluminar poco a poco. Y por aquí. Comienza con... Prenderse un poco más. Luego nuevamente ve cómo tiene la forma. Y bueno, cómo... Cómo se ve, vean eso ahí. Vuelve a prenderse. Ahí cómo se ve. Y bueno, como dos lucecitas. Pareciera hasta como... Como un cerro. No sé, se vería como de esos que... Que usan esos para volar. Esos trajes que se ven como tipo... Ardilla. Y vean, ahí va, ¿no? Entonces ahí se prendió como también un poco más. Y luego vean aquí ya cómo se está prendiendo. Esto todo este detalle no lo ves cuando ves el video. Ah, es un avión. Y un comentario. Ah, es un avión. Y bueno. En verdad que... Vean ahí cómo se va iluminando. Vean ahí cómo cambia más. Esto ya totalmente. Vean esto. Vean ahí totalmente cómo se... Se cambia, ¿no? Y... Vean... Cómo va cambiando ahí formas. Ahí es como energía. Vean eso. Este rojo. Este verde. Sensacional. Vean cómo va cambiando. Vean acá. Vean. Cuadro por cuadro hay esa transformación. Por eso siento como que se pueden camuflajear y hacer pasar por lo que quieran. Y que pasar desapercibidos. Vean aquí esas formas, ¿no? Entonces, bueno. Y cómo ya deja eso. Ya vuelve a tomar como otra vez esa forma. Hay como... A veces parecería algo metálico, ¿no? Aquí sí. Parecería como que fuera un reflejo del sol. Pero bueno. Va cambiando. Y... Y bueno. Sensacional, ¿no? Como... Ahí ya... No todo lo que está en el cielo son aviones. Hay que tener un poco de curiosidad por saber qué es lo que más, ¿no? Entonces... Maravilloso. Y bueno aquí para no alargar mucho el... El video vamos a seguir viendo. Ahí pasó nuevamente algo más. Ahí sigue. Sigue nuevamente. Sabe un poco en el cuadro. Y aquí volvemos a hacer el acercamiento. Ya como se ve... Pues ya... Casi ni se aprecia, ¿no? De repente se hace como transparente. Y bueno. Acá sigue. Sigue. Y bueno. Acá sigue. Sigue. Fácil que se sale de... Del cuadro. Pero bueno. Gratitud infinita. Y... Prestar atención. Cada quien. Cada quien. Que de alguna manera. Llega a sus propias conclusiones. Pero hay más. No somos lo único. Y simplemente observar. Especialmente en los días más claros. Prestar atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención.